Bueno, y también tenés la oportunidad de empezar una historia nueva, sin engaños, sin mentiras, sin nada. ¿Qué pasa? ¿En qué te quedaste pensando? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de... del misterio de los morales? Sí, sí, me acuerdo. Pero era por Enzo eso. Era porque él no era para mí, yo no era para él y ahí se desveló todo el misterio. No, no, hay algo más. Leo me lo admitió. Ah, ¿él te dijo? Sí. Ah, bueno, entonces sí. Y bueno, ahora lo vas a saber. Eso espero. Sí. Bueno, pero no tengas miedo, trata de relajarte y disfrutar esto que tanto tiempo esperaste, ¿o no? Sí. Tengo que disfrutar. Y tengo que hablar con Patricio. Le doy una explicación, no sé con qué cara voy a hablar con él. Hace unos pocos meses estaba desesperado por entrar a la casa y ser la mano derecha del asesino de mi viejo para vengar su muerte. Y ahora quiero estar lo más lejos posible de ese infierno. Solo el amor de alma puede salvarme de tanto dolor y de tanto odio. Hace unos pocos meses, te la distinción. Así te toca como a mi vida. Y la señora caña daña. Araña del corazón. No te dejes llevar por la distancia. Mucho cuidado con la desilusión. Porque yo quiero sentirte pegado. O te lo hagas. Vamos a bajar. Vamos a bajar y hablamos. Estamos en el grito, pero hacemos las viejas. ¿Estamos a escucharte? ¿Cómo ves? ¿Cómo suena? Sí, sí, genial. ¿Escuchás? Sí, ¿la ropa esa? ¿Qué es lo que es este auto? ¿La ropa? ¿Te compraste ropa? ¿Te gusta? Sí, es muy linda. El palazzo me la regaló. Hay un montonazo allá en el placar. ¿Sabés? En el mío vos te puse a agarrar todo lo que quieras. Hay zapatillas. Está bien. Buenas camperitas así, de toda la tela. Está bien, está bien. De la tela esta. Es muy linda la ropa. Así que vos te agarrás lo que quieras. Es muy linda la ropa. Escuchame. Gracias. Es de canje. Por el cacho. No me gusta que uses el auto de los clientes. Te lo dije 40 veces. Es un riesgo. No quiero que los uses. Es mío el auto de este, Leo. Me lo compré. ¿Cómo es tuyo? No, no, no. No, no, no. No, le clavé. No me lo compré todavía. El Beto, el palazzo, me lo puso en un plan de pago. Así que nada, después le tengo que ir poniendo luca de arriba. Arriba de como bien un plan, ¿me entiendes? Arriba una forma de decir. Bien. Así que ya casi que es mío. Bien, está bien. ¿Te podés cuidar un poco? ¿Sí? Por favor. ¿Qué es lo que decís? Por lo general cuando uno viene muy rápido, así como viene, se la pega. No, no, no me tenés que decir si además yo uso siempre cinturón, eso. A tapar la esquina, a comprar caramelo azul para el huevo, me pongo el cinturón. No, no, no. Tiene aire o a todo esto, no te preocupes. No, no, no. No te hablo del auto, te hablo de la vida, te hablo de la vida. En la vida por lo general cuando uno sube muy de golpe de un día para otro, así se cae y el golpe duele. ¿Entendiste? ¿Qué pasa con lo del auto? ¿Me aparece un poco? ¡Pisalo, pisalo! Un poco llamativo quizás el color. Por favor, viejo, no me dejes sola. Patricio. Ay, pasá, pasá, por favor, pasá. ¿Cómo estás? Te estaba por llamar. Y te gané de mano, seguro. Sí, te juro que sí, que me ganaste, hola. Que me ganaste de mano. Pasá, pasá, por favor. Perdona que haya venido así sin avisarte, la verdad es que no pegué un ojo anoche y... No, no, está bien. Necesitaba verte y... No te preocupes, yo necesito darte una explicación, tengo que darte una explicación. No, no, no. Séntate, por favor. Yo, digamos, me di cuenta anoche, digamos, yo no sé exactamente qué es lo que te une con Leo, que los une a ustedes, pero la verdad que, bueno, evidentemente no se habían separado nada más que por un simple desencuentro. Pero es muy fuerte lo que pasaba entre ustedes, yo no lo entiendo. No, en realidad nos separó una gran mentira. Cuando Leo y yo nos enamoramos, él estaba empezando una relación con Juana. Y, bueno, cuando decidimos estar juntos, él fue a hablar con Juana, a cortar la relación, y ella lo sorprendió con la noticia del embarazo. Entonces yo me abrí de la relación con Leo, y él se casó con ella, y bueno, todo lo que ya sabes. Sí. Después, este, lo de lo del embarazo y todo eso. Sí. Sí. O sea, que ahora, antes había algo que nos impidía estar juntos, pero ahora... Ahora vuelven a estar. Sí. No hay nada que los separe. Y dígame, ¿las otras reuniones también fueron así? ¿Así cómo? Así, tan duras, escuchando unas historias terribles ahí. No sé, es la primera vez que voy. Además, la verdad que ninguna historia me pareció tan terrible como la mía. ¿Cómo la primera vez que va? Si yo el otro día la dejé en la puerta. Sí, pero no entré a la sala. Me quedé en el baño. Bueno. Menos mal que esta vez entré yo con usted, ¿no? Sí, la verdad que sí. No me hubiera animado a contar parte de mi linda vida ante esa gente. Por lo menos me hiciste sentir menos sola. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Usted no está sola, mona. No te voy a mentir. No era el hombre que hubiera esperado que estuviera conmigo en un momento así. Pero igual te agradezco el valor que tuviste en acompañarme. No tiene nada que agradecerme. Usted sabe que puede contar conmigo siempre. Yo no encuentro palabras para decirte lo que me pasa. No, no, no. Está bien. Está bien. Yo entiendo lo que les pasa a ustedes y me parece bien. Jamás haría nada que interrumpa tu felicidad. Es lo más importante. Bueno. Perdóname, yo nunca quise... No, no, no. ...tratarte mal, nunca quise... ...hacerte sentir mal, hacerte sufrir... No, vos no tenés nada que... A lo sumo, perdoname a mí y yo seré el culpable de haber llegado a tu vida... ...un poco tarde. ¿No? Nada. Gracias por... Gracias por entender. Gracias a vos. Por enseñarme que... ...en ningún momento hay que cerrar el corazón aunque uno crea lo contrario a veces, ¿no? Gracias. Sos una gran persona. Bueno. Chao. 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 Basta, déjame solo. La culpa de ella. Si no hubiera sido por ella... No, no. Esperá. Mi amor, ¿me das otra oportunidad? No. Yo voy a hacer todo... Voy a hacer todo lo que vos me digas. No, no entendés. No, no, no. Voy a hacer todo lo que vos me digas. Por favor, perdoname. No, no tenés perdón, no tenés perdón. Sí que tengo perdón, mi amor. Juana, Juana, jugaste conmigo. Me lastimaste. Vamos a empezar una vida juntos. Tú te acariciabas la panza, tenía que irnos siendo un hijo. Pero era cuestión de tiempo, de que existiera el bebé, nada más, mi amor. Me viste llorando, me viste sufriendo, regalando las cosas a nuestro hijo. No te importó nada. Seguiste con tus temas. ¿Qué me estás hablando? Sí me importó. No te vas. No, no te vas. No me dejes. Juana, Juana. No me dejes. ¿O te calmás o te calmás? No me dejes. ¿O te calmás o te calmás? ¿O te calmás o te calmás? No, mi amor. Leo. Leo, mi amor. Leo. Leo. Hay una cosa interesante que dice Asociación Amigo del Arte, un concurso. Sí, sí, sí. El décimo tercer conjunto con el encuentro del Nacional de Dibujo. Acá, ¿eh? Lo podés leer, perfectamente. Lo tenés yendo mal. 15 mil. ¿15 lucas? El primer premio. ¿15 lucas? ¿15 lucas el primer premio? Por un cuadro mío. Pero yo no, no... Lo tenés que ganar para ganar. Sí, está bien. Escuché, 15 lucas, cuadro de él. No creo que nadie pague esa plata por un cuadro tuyo. De onda te lo digo. Ya voy para allá. Ya estoy yendo. Sí, no voy a ningún lado, me voy a quedar acá. Sí. Sí, no voy a ningún lado, me voy a quedar acá. Ya salgo, mi amor. Agarro la camineta y voy. Dale. Esperá, esperá. ¡Leo! ¡Decrino! Ay, no maté. Ay, no, no maté. Apóstese o no, dale, porque tengo la mano en el aire. Bueno, vamos a por parte. No es buena idea. No es buena idea. Se entere ya y yo. Ya sé, pero no es buena idea que apueste, ¿viste? Primero estás apostando en mi moto. Dale, manita. Dale, manita. O sea, estás apostando en lo que es mío. No, no tengo miedo. No hables como yo. No hables como yo. No te muevas nervioso porque yo da algo que tenés miedo. Vos. No tengo miedo. ¿Y si yo gano? No sé, después lo hablamos eso. ¿Apostan en la moto sí o no? ¿Viste? ¿Escuchás? ¿Vate a perder? ¿Escuchás? Ay, digame, papá. No pasó la nave. ¿Qué pasó la nave? ¿Qué pasó la nave? Ay, llame la ambulancia. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Eh! Bueno, pará, 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 pará. ¡Un momentito! ¿Qué hiciste? ¡Un momentito, eh! Esto fue un accidente. Eso no tuvo nada que ver. Esto fue... Hubo una crisis. ¿Qué accidente? ¿Qué crisis? Si tiene una crisis y no tiene que estar suelta, tiene que estar encerrada. Usted es el responsable de esto. Usted es el responsable y va a pagar. ¡Juana! ¡Leo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Juana, la Juana lo pisó con la alchata. Mi amor. Mi amor, Leo, por favor. No dejes que me lleven, papi. Mi amor, es por tu bien. Papi, me quiero llegar acá. Acá el foco. No me dejes solita, papi. Perdón, ¿teendría un adiós para prestarme? ¿Cómo te sentiste, David? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo mover las piernas. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar. Quiero llegar.